Buenos días, amigas y amigos de Institut. Esperamos que sigáis bien y con salud. Aquí, cada uno como puede y en su casa, seguimos trabajando para todos vosotros y manteniendo este curso online a la espera de que podamos volver a vernos. Sin mascarillas, ni distancias, ni asepsias. Hoy seguimos con el curso de novela y guerra y es un verdadero placer presentaros a Ignacio Echavarría, maestro y amigo. Ignacio, que además es profesor y veterano en el Institut, es, como muchos de vosotros ya sabéis, un excelente crítico literario, un estupendo ensayista y un grandísimo editor. Ha editado y ha estudiado autores predilectos suyos como Kafka, como Elías Canetti, como Rafael Sánchez Ferlosio, como Juan Benet y siempre lo ha hecho con extraordinaria, modélica y ejemplar excelencia, que muchos de sus admiradores hemos seguido con devoción durante muchísimos años. Hoy nos va a hablar de una de sus especialidades, que es Selin, y en particular una de las grandes novelas del siglo XX, una de las grandes novelas sobre guerra, que es viaje al fin de la noche. Será, como siempre, un placer escuchar a Ignacio, a pesar de esta distancia y de esta anomalía que determina todas nuestras actividades durante estos días. Gracias. Hasta pronto, disfrútate la charla. Gracias, Andreu, que como hoy me toca a mí. Buenos días, o buenas tardes, o lo que sea. La verdad es que yo no soy un especialista en Selin, es lo primero que tengo que decir. Si lo soy de algún modo, es gracias precisamente al Instituto Humanidades, que hace ahora la friolera de 26 años, me encargó una primera conferencia, la primera que di en este instituto, precisamente sobre la novela de la que voy a hablar hoy, viaje al fin de la noche. Como entonces era muy bisoño en esto de dar charlas, me la preparé exhaustivamente, la escribí y leí todo lo que tenía que leer sobre Selin y de aquellos polvos estos lobos. Es decir, que hoy retomo aquella conferencia, no la voy a utilizar enteramente porque quiero plantear otras cuestiones, pero la verdad es que me gusta esta especie de círculo que trazo hoy, con 26 años de diferencia, con el mismo autor, la misma novela y el mismo lugar, bueno, el lugar teórico. En fin, pese a las muchas, empiezo ya, pese a las muchas aprehensiones muy justificadas que suscita la figura de Selin, que sigue siendo el gran autor maldito del siglo XX, todavía hoy, en el siglo XXI, hay pocas dudas, yo diría que ninguna, sobre que el viaje al fin de la noche es una de las grandes novelas del siglo, una de las grandes novelas en general, que se han escrito nunca. Lo que ya no está tan claro es que sea una gran novela de guerra. Y digo que no está tan claro porque, en realidad, el episodio de la guerra dentro de esta novela ocupa apenas una quinta parte del total. Es verdad que la novela empieza prácticamente con el estallido de la Guerra Mundial, pero la aventura de su personaje, Bardamou, va mucho más allá de la guerra, y de hecho la parte más extensa de la novela es su práctica como médico en los suburbios de París. Antes ha ido a Estados Unidos, antes ha estado en las colonias francesas en África, y así pues su participación en la guerra, repito, es muy episodica. Seguramente de todas las novelas que componen este ciclo, viaje al fin de la noche sea la menos bélica. Y en función de eso, pues hay que justificar el que, a pesar de todo, se haya introducido esta novela. Repito, una novela que no muy claramente se puede llamar una novela de guerra. Transcurre, de hecho, mayormente el recuerdo que queda de ella no es en absoluto una novela de guerra. A mí me gustaría, en esta charla, si lo consigo, porque no es nada fácil, intentar reflexionar sobre aquello que hace a viaje al fin de la noche sustancialmente distinta de las demás novelas sobre la guerra de las que se trata en este curso. Y al hacerlo, intentar demostrar, cosa harto difícil, pero muy patente para mí, intentar demostrar que seguramente viaje al fin de la noche, y no solo viaje al fin de la noche, sino en general la obra entera de Selim, sea la literatura o la narrativa del siglo XX que de un modo más consecuente, más profundo, ha asumido las lecciones o las consecuencias de la guerra, de la gran guerra. De lo que ha sido, de hecho, para el siglo XX el paradigma de la guerra, aunque fue mucho más mortífera la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, la guerra, la imagen de la guerra en el siglo XX ha quedado, digamos, congelada en la guerra, sobre todo, de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Empezaré contando la relación del propio Selim con la guerra, es decir, su experiencia personal de la guerra. Louis de Touche, como se llamaba originalmente, antes de cambiar su nombre cuando se hizo escritor, y entonces fundió su nombre, Louis, con el de su padre, Ferdinand, y añadió el nombre de pila de su abuela materna, Selim Guilu. Pues bien, el entonces Louis de Touche, que nace en un hogar de una especie de pequeña burguesía, muy venida a menos, recibe una educación bastante esmerada para la época. Sus padres debían, siendo hijo único, debían tener depositadas en él bastantes expectativas y, además de la enseñanza corriente, lo mandaron a Alemania, primero, y luego a Inglaterra, donde Selim estuvo algunos meses en régimen de pensionado y aprendió los dos idiomas. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia, empezó a dar tumbos, empezó a fallar en los estudios y sus padres lo metieron de aprendiz, primero en una tienda de tejidos y, a continuación, en dos talleres, uno detrás de otro, de joyería, en los que no se sabe muy bien lo que haría Selim como no fuera hacer de chico de los recados. La cuestión es que, por enchufes, uno de los joyeros, el segundo, lo mandó a Niza, estamos hablando de un chico de 16 años, 16, 17 años, lo mandó a Niza para ocuparse o para ayudar en un exocursal de la joyería que allí se había abierto y allí el joven Luis, libre de la custodia de la vigilancia de sus padres, se entrega a una especie de vida disipada y vuelve a los pocos meses completamente hecho polvo, es decir, enfermado y con su salud muy mermado. Sus padres, entonces, sin saber muy bien qué hacer, en convivencia con él, optan por que se presente voluntario al ejército y en 1902, con 18 años recién cumplidos, Selim ingresará en el regimiento de Coraceros, en un regimiento de Coraceros situado en el Hamouillet, que es una población cercana a París. Es decir, con 18 años, voluntariamente, dos años antes de que comience la guerra, Selim se hace militar. No, repito, no es un militar de carrera, sino sencillamente adelanta el servicio militar y tiene un compromiso de tres años de servicio. La experiencia de la formación militar, o sea, el primer año, fue catastrófica para él, lo pasó pésimamente, pero luego, como era un chico listo, espabilado, brillante, fue pronto ascendido a brigadiar y un poquito más tarde, que ya en 1914, en mayo de 1914, ascendido a sargento de caballería. Hay una foto célebre del Selim, con 18 años, muy ufano, vestido con el aparatoso y un vistosísimo uniforme de sargento de Coraceros, en el que se ve un Selim muy poco acorde con la imagen de esa especie de vagabundo, desastrado, que casi todos tenemos de él. La cuestión es que, a los tres meses de haber sido ascendido a sargento, estalla la guerra mundial, en agosto de 1914, y el regimiento de Coraceros de Selim es enviado inmediatamente al frente, y además al frente más cruel de toda la gran guerra, que es el frente de Flandes, donde enseguida se establece la famosa y terrible guerra de trincheras. Hay que pensar que el Selim, o entonces todavía el sargento de Touche, que acude al frente, lo hace, como casi todos los jóvenes de su generación, imbuido de ideales heroicos, de una imagen y de una idea de la guerra muy distinta a la que se iba a encontrar, y lleno de entusiasmo, cosa que hoy nos choca mucho, pero que en aquel principio de siglo fue una constante en toda la juriditud. Quizás, el mejor modo de expresar el estado de ánimo con que Selim acudió a la guerra y con que acudieron a la guerra centenares de miles de jóvenes de su edad, es escoger el testimonio de otro joven de su edad, nada menos que Ernst Jünger, que haría la guerra casi enfrente de donde estaba Selim, y que al comienzo del libro en el que narra su experiencia en la gran guerra, un libro extraordinario, Tempestades de Acero, muy al comienzo, escribe esto. Crecidos en una era de seguridad, sentíamos todos un anhelo de cosas insólitas, de peligro grande, y entonces la guerra nos había arrebatado como una borrachera. Habíamos partido hacia el frente bajo una lluvia de flores en una embriagada atmósfera de rosas y de sangre. Ella, la guerra, era la que había de aportarnos aquello, las cosas grandes, fuertes, espléndidas. La guerra nos parecía un lance viril, un alegre concurso de tiro celebrado sobre floridas praderas en las que la sangre era el rocío. Estas palabras tan líricas, tan subidas de tono, son fiel testimonio, repito, del estado de ánimo con que muchos jóvenes de la generación de Selin y el propio Selin fueron al frente. Para su desencanto, lo que se encontraron fue algo muy distinto. Se encontraron el barro, los gases, las trincheras, los frentes estáticos, nada correspondía con aquellos ideales heroicos. ¿Qué podía hacer la vieja caballería a la que pertenecía el sargento de Tours en ese escenario? La guerra no era lo que él había imaginado. No había cargas con el sable desenvainado, lo que había eran chapoteos en el fango, retiradas y patrullas durante la noche. La callaverillería se convertía en un estorbo en aquella guerra que no se parecía a las imágenes de la guerra. Los coraceros transmitían, esa era su misión, transmitían las órdenes en medio del barrio de una aldea calcinada a otra. Todavía en las semanas primeras de la guerra el joven de Tours no pierde su entusiasmo y el 24 de octubre de 1914 se presenta voluntario a una misión, a una peligrosa misión de enlace y al volver de esa misión intentando atajar para llegar pronto a la trinchera es alcanzado por un tiro enemigo que le da en la espalda, en el hombro y que lo llene gravemente. Sería una hazaña por la que Selin obtendría nada menos que la cruz de hierro una distinción bastante codiciada. Antes le habían dado la medalla militar pero esa medalla militar finalmente se daba solo a soldados de base y de hecho la heroicidad de Selin salió en la prensa de la retaguardia y en uno de los diarios ocupó toda una página. Selin fue operado y a consecuencia de esa herida tuvo durante mucho tiempo dificultades de movimiento en el brazo derecho creo y además le quedaron para siempre no sé si a consecuencia de esa herida o sencillamente de su estancia en el frente unas neuralgias que la acosaron unas neuralgias a veces muy graves que la acosaron durante toda su vida. Lo que viene a continuación y estamos repito en el tercer mes de la guerra es la convalecencia de Selin en los hospitales de la retaguardia y es allí donde Selin después del horror de la guerra de trincheras conoce el horror de esa retaguardia que describe muy bien un biógrafo suyo Maurice Vardèche que la cuenta de este modo. Resulta simple y cómodo imaginar que Selin se sintió cambiado al descubrir lo que era realmente la guerra. Es cierto pero la cosa no se redujo a eso. Se comprende a través del viaje el viaje al fin de la noche que la realidad de la guerra fue para él un motivo de asombro pero no un desastre. No era una guerra caballeresca eso era todo nada de cargas exaltantes se trataba de una guerra triste pero fue la retaguardia lo que le desmoralizó como muchos otros combatientes. La retaguardia con sus comedias sus mentiras sus emboscados sus ternuras fingidas sus histerismos y sucedió que vivió lo peor de la retaguardia lo que nunca se menciona los servicios de recuperación. Era un herido sospechoso. Su bala en el brazo con semiparalización de la mano era una cosa clara permitía volver a empezar es decir de vuelto al frente pero aquellos tumbidos continuos en la cabeza aquellos vértigos de menier sobre los que nadie sabe nada parecían todo un programa del soldado para rehuir el bulto. En los servicios de observación a los que se vio remitido pudo contemplar entonces Selin lo peor de la guerra aquella maquinaria policíaca que funcionaba cubierto de las miradas para la limpieza de desechos fue el comienzo de la repugnancia y sobre todo el comienzo de la revelación eso es al menos lo que nos explica Selin en el viaje al fin de la noche es decir la experiencia primero de la guerra y después de la retaguardia con toda la inmundicia que esconde la guerra esa doble esa doble experiencia es la que trastorna completamente al joven ingenuo hay que suponer Selin que acudió más o menos entusiasta al frente y que después de ser dado de alta perdón después de ser operado por segunda vez en enero creo que de 1900 sí en 1915 fue destinado a Londres para hacer servicios burocráticos en el consulado francés allí vivió las delicias de una ciudad llena de mujeres disponibles llena de vida nocturna que vivía de espaldas a los horrores de la guerra y otra vez recuperó su instinto de disipación que había tenido en misa siendo adolescente y fue licenciado completamente es decir liberado de sus obligaciones con el ejército en diciembre de 1915 en esa fecha Selin se encuentra prácticamente como poco antes de ingresar en el ejército y sin oficio ni beneficio lo que decide es suscribir un contrato con una compañía forestal francesa que lo destina a Cameloun para ser vigilante de plantación allí empieza otra experiencia que se narra en el viaje que es la experiencia de las colonias francesas en África tan terrible en algunos aspectos como había sido la guerra pero nosotros nos vamos a detener por aquí aquí hasta el momento no es la colonización uno de los temas también del viaje al fin de la noche sino la guerra la que nos importa y ahora después de este repaso quiero repasar por mi parte de qué modo esta experiencia que acabo de contar se refleja en viaje al fin de la noche el mismo Bagdèche del que he citado el último párrafo dice que viaje al fin de la noche es en su totalidad nada más que una respuesta a las ilusiones del sargento de caballería Luis de Touche como se ha dicho como ya he dicho esa experiencia es lo primero de la novela de hecho el lector pasa al frente en la página 4 de la novela lo que se ve en esas tres primeras páginas es a su protagonista Ferdinand Bardamou que está con un amigo suyo en un café de la plaza de Clichy en París y mientras los dos hablan más o menos cínicamente ven el paso de un regimiento con un coronel al frente montado en un caballo eran eran digamos misiones de recluta para jóvenes y ante ese espectáculo el joven Bardamou se entusiasma y se alista al ejército a pesar de las reconvenciones de Sony desfila digamos ilusamente y exaltantemente entre las multitudes que dan flores y que vitorean a los soldados pero luego cuando van saliendo de la ciudad de rumbo a los cuarteles se da cuenta en el lío que se ha metido y se da cuenta que es demasiado total muy poco después vemos al mismo Bardamou ya en el frente de las trincheras completamente arrepentido de su decisión la visión que se ofrecerá de la guerra a partir de entonces una visión bastante grotesca y caricaturesca pero muy de primera mano de la guerra mundial y de la guerra de las trincheras hay que pensar que está narrada no con la perspectiva del joven de Tuch del joven sargento que cubrió al frente sino con la perspectiva de quien ya ha hecho muchos años después todo su viaje al fin de la noche de quien ya ha regresado a aquel viaje por lo tanto carga con toda una nueva filosofía de amargura y de experiencia que es la que la que impone a su crónica de la guerra esa distancia esa frialdad con que lo observa todo y que le permite por lo tanto detectar el absurdo y la crueldad de esa contienda en este sentido en contra de lo que se oye decir algunas veces en relación a Selin y en relación al viaje al fin de la noche que se trata de una novela trágica no es en absoluta trágica no hay nada de tragedia en la visión de Selin de la realidad del mundo de la guerra no hay ninguna tragedia no hay nada del espíritu trágico la mirada de Selin ya está formada desde el principio la mirada de Selin novelista la mirada del narrador del viaje al fin de la noche no está construida digamos a lo largo de la novela sino que aparece prácticamente completa desde el principio el narrador ya tiene el cinismo ya tiene la amargura que ha conducido la experiencia de su trayectoria biográfica es importante tenerlo en cuenta porque no vale no vale en absoluto intentar hacer equivaler la experiencia que tuvo Selin de la guerra mundial y la experiencia que narra en viaje al fin de la noche esa experiencia está narrada con una mirada mucho más tardía y por lo tanto mucho más desengañada y mucho más tímida eso es lo que le permite esa mirada que se acerca mucho a la mirada expresionista yo diría que lo más parecido a la visión de la guerra que ofrece Selin en el viaje al fin de la noche son apenas 80 páginas pero diría para sorpresa de todos que se encuentra en las páginas magníficas extraordinarias que Ramón de Vallinclán dedica a la guerra mundial en sus escritos sobre la medianoche sabéis que el Vallinclán acudió como financiado por el gobierno francés acudió al frente de las trincheras y desde allí o después de esa visita escribió una serie de textos absolutamente extraordinarios muy poco conocidos y algunos de ellos incluyen un testimonio de primera mano de esa guerra de las trincheras que repito en su configuración recuerda mucho en algunos pasos a la que ofrece Selin en un viaje al fin de la noche lo importante es en cualquier caso lo muy pronto lo diría que es en la página 6 si no me equivoco lo muy pronto que el joven verde a mí llega a la conclusión fundamental de la guerra y es en estas palabras somos vírgenes del horror igual que lo somos del placer ¿cómo iba yo a figurarme aquel horror para abandonar la plaza de Tichy? ¿quién iba a poder prever antes de entrar de verdad en la guerra todo lo que contenía la cochina alma heroica y holgazana de los hombres? ahora me veía acogido en aquella huida en masa hacia el asesinato en común hacia el fuego yo acababa de descubrir de un golpe y por entero la guerra había quedado desvirgado hay que estar casi solo ante ella como yo en aquel momento para verla bien a esa puta de frente y de perfil acababan de encender la guerra entre nosotros y los de enfrente y ahora ardía como la corriente entre los dos carbones de un arco voltaico y no estaba a punto de apagarse el carbón hay muchas formas de estar condenado a muerte ah que no habría dado yo cretido en mí en aquel momento por estar en la cárcel en lugar de allí por haber robado previsor algo por ejemplo cuando era tan fácil en algún sitio cuando uno estaba a tiempo no piensa uno en nada de la cárcel salís vivo de la guerra no todo lo demás son palabras esta sería un poco la nuez de la visión de la guerra que alcanza Bardamín muy pronto como se ve en la novela pero hay que pensar que la experiencia de Selim fue mucho más tardía testimonios pasajes como este son continuos en esas páginas dedicadas a la guerra y repito en todas ellas esta constatación de su horror que al personaje de la novela se le impone casi inmediatamente terminada la experiencia concreta de la guerra Bardamín como al igual que Selim en su momento es en realidad es semiherido en una misión regresa al París de la de la retaguardia al París de la guerra y allí tiene un acceso de locura a consecuencia del cual estoy hablando ahora de Bardemín personaje de viaje al fin de la noche un acceso de locura a consecuencia del cual es ingresado en un hotel perdón en un hospital psiquiátrico un hospital psiquiátrico dirigido por un neurólogo visionario que está prácticamente entusiasmado con la guerra por lo mucho que le permite explorar las neurosis del hombre aquí tenemos primero el dibujo de toda esa codicia de toda esa desvergüenza toda esa corrupción toda esa maquinaria burocrática y policial que hemos visto de la retaguardia y por otro lado los mensajes las conversaciones que tiene Bardemín con este neurólogo que en un momento dado le dice y es un pasaje fundamental para el viaje al fin de la noche en realidad para entender lo que las consecuencias que la guerra tiene en la obra entera de Salim un pasaje fundamental en el que este personaje el profesor a ver cómo se llama el profesor Bestong le dice en un momento dado a Bardemín mire usted Bardemín la guerra gracias a los medios incomparables que nos ofrece para poner a prueba los sistemas nerviosos hace de formidable revelador del espíritu humano vamos a poder pasar siglos ocupados en meditar sobre esas revelaciones patológicas recientes siglos de estudios apasionados confesémoslo con franqueza hasta ahora solo habíamos sospechado las riquezas emotivas y espirituales del hombre pero en la actualidad gracias a la guerra es un hecho estamos penetrando a consecuencia de una fractura dolorosa desde luego pero decisiva y providencial para la ciencia en su intimidad desde las primeras revelaciones a mí ya no me cupo dudas sobre el deber del psicólogo y del moralista modernos era necesaria una reforma total de nuestras concepciones psicológicas repito que hay que atribuir la mayor importancia a este pequeño párrafo en el que yo pienso que Selin está acuñando precisamente aquello que para él será la guerra un campo de pruebas en el cual surgirá en unas condiciones extremas todo todo el caudal todas las riquezas emotivas y espirituales del hombre es decir un auténtico corte en la visión del humano que produce no la guerra en general porque la guerra es un hecho digamos batárico del hombre sino la gran guerra con esa especie de alianza entre técnica destrucción crueldad y sobre todo esa puesta esa cosa tan masiva que supuso la gran guerra la primera guerra masiva que además venía a ocurrir en un momento luego volveré sobre ello en el que toda la cultura burguesa empezaba a estar en crisis un momento en el que ya Freud había hecho sus primeros descubrimientos en el que el hombre empezaba a dejar de ser dueño de su propia conciencia empezaba a asomarse a los abismos de su propio interior de su propia intimidad y hasta la lengua misma en la que tan confiadamente se había cuidado lo humano empezaba a estar en crisis pues bien la guerra lo que hace es profundizar esta crisis llevarla hasta un extremo insólito y de ahí esa experiencia de revelación fundamental Selin quedará completamente fijado y de ahí hará desprender todo a su obra hay que pensar que la guerra concluye que Selin se licencia en el año 1915 y que la novela de la que estamos hablando su primera novela publicada es del año 1932 tuvo 17 años para elaborar esa visión alcanzada durante el conflicto a qué verdad las verdades digamos todas las verdades a que Selin a que Selin deduce de esa experiencia se resumen en realidad en una o en dos todo lo demás es ilustración y casuística en torno a más las verdades las cinco están desperdigadas en múltiples frases a lo largo del viaje al fin de la noche pero cito dos especialmente una dice cómo cambia uno es que yo aún no conocía a los hombres no volveré a creer nunca lo que dicen ni lo que piensan de los hombres y de ellos solamente es de quien hay que tener miedo siempre y la otra la otra frase que selecciona entre las muchas posibles donde la moral de la novela queda más o menos acuñada epigramáticamente la otra es la verdad es una agonía interminable la verdad de este mundo es la muerte hay que escoger morir o mentir la elocuencia de Selin la grandeza y la potencia de su estilo hacen que este tipo de verdades en el contexto en el que él las las va puntuando y las va disponiendo resulten enormemente imponentes y convincentes pero si si nos ponemos exigentes diríamos este tipo de verdad es una verdad muy obvia es decir la filosofía moral del viaje al fin de la noche la del mismo Selin es la del nihilismo y la del pesimismo a lo largo de toda la historia del hombre de toda la filosofía en realidad son las verdades de la eclesiastés ¿no? vanitas vanitatum no, vanitas y la la idea de que la verdad última de la vida es la muerte que es la que a todos nos iguala y todo lo iguala desde este punto de vista digamos las revelaciones de viaje al fin de la noche como las de la obra entera de Selin no dejan de ser revelaciones muy conocidas en su boca insisto llenas de elocuencia llenas de poderío lingüístico pero muy conocidas cuando di esta conferencia a la que he hecho ilusión sobre viaje al fin de la noche planteé que la novela entera venía a ser una especie de disección la idea me la procuró un pasaje que leí en el otoño de la edad media de Huizinga un ensayo extraordinario donde él da el testimonio de un monje del siglo XV que dice lo siguiente dirigiéndose a sus feligreses y hablándoles de los desengaños de los engaños de la calma dice Odon de Cluny en el siglo XV la belleza del cuerpo está solo en la piel pues si los hombres viesen lo que hay debajo de la piel así como se dice que el lince de Beocia puede ver el interior sentirían asco a la vista de las mujeres su lindeza consiste en mucosidad y sangre en humedad y bilis el que considera todo lo que está oculto en las fosas nasales y en la garganta y en el vientre encuentra por todas partes inmundicias y si no podemos tocar con las puntas de los dedos una mucosidad un excremento ¿cómo podemos sentir el deseo de abrazar el odre mismo de los excrementos? siglo XV esta imagen del interior del humano como un odre de excrementos que en el siglo XX digamos extiende no solo al cuerpo físico sino a la conciencia del individuo todo lo que el psicoanálisis puso al descubierto la cantidad de deseos tanto de muerte como incestuosos como sexuales de todo orden que la conciencia reprime y esconde esta es la verdad esta verdad repito secular esta es la verdad que Selin a Selin se le impone de un modo completamente traumático tras su experiencia de la guerra y de esta verdad él hará toda su literatura es decir a partir de esta verdad él desarrollará todo su proyecto narrativo que intenta ser consecuente con esta verdad con esta revelación de hecho se queda fijado en esta revelación y lo único que hace es es narrar las consecuencias que eso tiene para él importa decir es muy importante decir que esa superficie esa superficie de la piel podría ser digamos trasladada metafóricamente al lenguaje y a la formalización del lenguaje quiero traer aquí otra cita que en su tiempo también relacioné con esta con esta de Odon de Cruny que es un contemporáneo de Céline un estricto contemporáneo de Céline Paul Valéry que en un pasaje de sus cuadernos dice lo siguiente el hombre solo es hombre en su superficie levanta la piel disección enseguida aparece la máquina a continuación se pierde uno en una sustancia inexplicable extraña todo cuanto sabes y constituye sin embargo lo esencial esta cita ligada a la de Odon de Cruny insiste en eso en el peligro de romper la piel romper la superficie del humano y descubrir lo que tiene dentro Valéry desarrollaría toda una estética y yo diría que también toda una ética a partir del valor que tiene la superficie es decir del desinterés sobre esa máquina de vísceras que resulta una sustancia inexplicable en tanto que lo humano propiamente es la construcción de la forma la construcción de esa superficie en la cual lo humano irradia y se hace además comunicable y incluso puede trascender aquello que esconde y que reprime pues bien Selim como tantos otros herederos del trauma de la gran guerra hace es decir queda completamente apegado a la visión que su disección la visión que la ruptura de esa superficie el descubrimiento de lo que esconde le revela y a partir de entonces lo que le queda es justo lo contrario de Valéry es una suspicacia absoluta una desconfianza completa por aquello por aquella superficie engañosa que recubre todo ese fondo de corrupción y de miseria su literatura va a insistir una y otra vez en lo que se esconde debajo de la forma es decir va a intentar desmentir el digamos la mentira que supone la forma el engaño que supone la forma y ese engaño se produce fundamentalmente a través del lenguaje dicho antes ya que la gran guerra lo que hace es digamos extremar una crisis de la conciencia burguesa y de la conciencia del propio lenguaje que empieza bastantes años antes de hecho el gran detonante de esta crisis se suele jadonar en un texto de Hofmannstahl del año 1902 que es la famosa carta a los chandos en donde un personaje cuenta la imposibilidad que tiene de expresarse a través del lenguaje y de la desconfianza radical que este le inspira es decir ya a comienzos de siglo incluso antes el lenguaje empieza a ser sospechoso de quienes lo usamos y empieza a verse como una maquinaria o sea como un dispositivo ineficaz del que el propio usuario desconocida toda esta crisis del lenguaje sobre todo en la Viena finisecular daría lugar a todo tipo de desarrollos el más extremo de los cuales el más influyente sería la filosofía de Wittgenstein pero entre tanto tenemos figuras como la de Karl Krauss que se dedica durante años en la Viena de fin de siglo y es la de la posguerra a denunciar la alianza criminal entre el lenguaje y la guerra esto es algo sobre lo que ha reflexionado espléndidamente Adán Kovaxis en un ensayo que se llama Guerra y Lenguaje creo que le he escuchado en Acantilados sobre el que Andréu Yohma reflexionaba hace poco y donde centrándose sobre todo en la figura de Karl Krauss hace ver a través de él cómo la guerra cómo toda la filosofía tanto de políticos como de filósofos como de periodistas incluso de científicos fue responsable directa de la guerra mundial es decir cómo fue cómo fue la palabra la que llevó a esa situación la intoxicación del lenguaje bien de esa alianza entre guerra y lenguaje que tiene un monumento extraordinario en la obra máxima de Karl Krauss que se lectura en los últimos días de la humanidad una obra de teatro de muchísimas horas de duración en la cual Karl Krauss se limitó sencillamente a hacer un montaje de citas de lo que durante la guerra y antes de la guerra habían estado diciendo los periódicos y los personajes públicos de Viena lo cual constituye una puesta una revelación en directo del finismo y del desajuste absoluto entre las palabras y los hechos pues bien de esa de esa de esa desconfianza esencial hacia la lengua Selin a partir de esa desconfianza trata de hacer una literatura repito que esto estaba ocurriendo ya antes de la gran guerra las vanguardias históricas ya empiezan a problematizar lo humano y la lengua misma la guerra mundial durante la guerra mundial Dada rompe y destruye todos los códigos de lo que entendemos por arte y por convención y luego está toda la trayectoria del expresionismo paralela a la de las vanguardias históricas de la que forma parte y ¿cómo decirlo? buena parte de toda esta literatura voy a centrar ahora en la literatura lo que hace es ilustrar precisamente la ruptura de esa confianza ¿no? ilustrar el desajuste absoluto entre la idea del humano y la realidad humana que la guerra ha puesto al descubierto entre nuestra idea del hombre y lo que el hombre esconde repito que desde finales del siglo XIX todo confluye para que el orden del humano se descomponga y la confianza del humano en sus propias herramientas también se descomponga pero la mayor parte de la literatura del siglo XX y la más radical se dedica repito a ilustrar de las más varias maneras y a veces de un modo muy poderoso esa ruptura y esa desconfianza Céline se propone algo más Céline se va a proponer edificar a partir de esa desconfianza una nueva lengua literaria eso es lo que confiere a la obra de Céline creo yo y lo que confiere al viaje al fin de la noche una importancia suma dentro de la narrativa del siglo XX importancia que se ve no solo a través de su obra sino de la influencia de su obra en autores por ejemplo como Samuel Beckett Céline repito va a intentar edificar sobre las ruinas de la lengua una nueva lengua capaz de asumir consecuentemente esa desconfianza fundamental e irreparable que la gran guerra ha puesto ha traído como consecuencia en este sentido cuando Céline escribe viaje al fin de la noche hay que pensar que ya el tema de la gran guerra la guerra de trincheras toda la crónica de la guerra de la que él hace un sumario repaso en las primeras páginas de su novela es ya todo un género literario en Europa basta pensar en títulos tan famosos como Sin novedad en el frente de Remarque El fuego de Barbius contemporánea de Viaje al fin de la noche Senderos de Gloria de Humphrey Coop famosa sobre todo por la dotación que hizo Kubrick pero también todo tipo de testimonios le he citado de Tempestades de Acero de de Jünger podríamos citar por ejemplo por la parte inglesa centinares de testimonios entre los cuales quizás el más bonito sea el de Robert Graves en su autografía Adiós a todo eso que curiosamente él está en el frente justo en las mismas trincheras donde estaba Jünger es decir que tenemos casi una especie de crónica especular del frente desde los dos bandos pero repito que digamos que como crónica de guerra Viaje al fin de la noche no va más allá de eso por eso yo creo que Selin tiene la cautela de no hacer una novela de guerra de hecho hace una novela de guerra que tiene sus modelos en toda esta visión de la guerra en toda esta tradición de la nativa de la gran guerra con la que se puede sumar tranquilamente la primera parte de Viaje al fin de la noche del mismo modo que luego en su visión extraordinaria del colonialismo tampoco va mucho más lejos que la que alcanza Conrad por ejemplo en El corazón de las tinieblas las páginas presentan muchas coincidencias con las páginas sobre las colonias en Viaje al fin de la noche luego el personaje se va a Estados Unidos y su visión del industrialismo y de la vida moderna aun siendo muy poderosa tampoco va mucho más allá de la de la América de Kafka o de la de los tiempos modernos de Chaplin y yo diría que incluso la parte más larga y más extraordinaria de Viaje al fin de la noche ocupa más de la mitad de la novela que son los años los tiempos en que Bartonu y su personaje los pasa como médico en los suburbios de París y se mete en las entrañas de todo tipo de hogares y descubre toda la pobedrumble de la vida cotidiana esa visión del urbano periférico de la miseria del arabal de la enfermedad de todas las pasiones humanas soterradas esa moral de portera de la que él habla en el fondo tiene muchísimos equivalentes en la literatura también del primer tercio del siglo y por venirnos a un precedente cercano o un paralelo cercano bastaría recordar a Pío Garoja y sus novelas sobre Madrid para encontrar un equivalente no con la potencia sin duda de Selin pero sí un equivalente del tipo de mirada que vuelca sobre esa realidad en ese sentido el viaje al fin de la noche las distintas estaciones de ese viaje al fin de la noche digamos que juegan con muchísimos códigos genéricos y en ellos en contra de lo que a veces se presume en ellos Selin pone completamente en juego su enorme cultura literaria esto es algo que no se suele enfatizar demasiado se suele tener una idea de Selin porque una especie de clochard y por lo tanto como una especie de autodidacta que lo fue en buena medida pero una autodidacta que estudió muchísimo y que alcanzó una enorme cultura literaria como se pone de manifiesto en Viaja al fin de la noche del cual se han hecho análisis que ponen de relieve paralelismos a veces explícitos con de entrada toda la tradición de la pijadísca europea empezando por la española pero también con la odisea con Pantagruel con el cándido de Voltaire con la literatura de Jonathan Swyfe y en fin con un montón de modelos que están articulados subliminalmente dentro de la novela y que hablan de un dispositivo narrativo enormemente sofisticado dentro del o por debajo del aparente torre de fiel en cualquier caso lo que está intentando Selin y esto es lo que me importa más enfatizar es dar una nueva palabra a la literatura es decir refundar el lenguaje literario un lenguaje literario que él considera completamente exterminado o destruido por los efectos de la guerra que repito fue en buena medida percibida como una consecuencia también de la fraseología lingüística de la época en este sentido hay un pasaje famosísimo de un ensayo también famosísimo de Walter Benjamin donde habla de la pérdida de la experiencia del final de la experiencia moderna y dice lo siguiente es una página muy conocida que me da mucho gusto releer dice Benjamin estoy hablando de su ensayo el narrador de 1936 dice lo siguiente es cada vez más raro encontrar a alguien capaz de narrar algo con probidad con creciente frecuencia se asiste al embarazo extendiéndose por la tertulia cuando se deja oír el deseo de escuchar una historia diríase que una facultad que nos pareciera inalienable la más segura entre las seguras nos está siendo retirada la facultad de intercambiar experiencias una causa de este fenómeno es inmediatamente aparente la cotización de la experiencia ha caído y parece seguir cayendo libremente al vacío basta echar una mirada de un periódico para corroborar que ha alcanzado una nueva baja que tanto la imagen del mundo exterior como la del ético sufrieron de la noche a la mañana transformaciones que jamás se hubieran considerado posibles con la guerra mundial comenzó a hacerse evidente un proceso que aún no se ha detenido no se notó acaso que la gente volvía enmudecida del campo de batalla en lugar de retornar más ricos en experiencias comunicables volvían empobrecidos todo aquello que diez años más tarde se vertió en una mayoría de libros de guerra nada tenía que ver con experiencias que se transmiten de boca en boca y eso no era sorprendente pues jamás las experiencias resultantes de la refutación de mentiras fundamentales significaron un castigo tan severo como el infligido a la estrategia por la guerra de trincheras a la económica por la inflación a la corporal por la batalla material a la ética por los detentadores del poder una generación que todavía había ido a la escuela en tranvía tirado por caballos se encontró súbitamente al intemperio en un paisaje en que nada había quedado incambiado a excepción de las nubias entre ellas rodeada por un campo de fuerzas de corrientes devastadoras y explosiones se encontraba el minúsculo y quebradizo cuerpo humano sostengo que la literatura de Selin intenta responder a esta realidad intenta responder a o sea o sea intenta replicar a eso que dice Benjamin de que no es posible narrarlo y comprobidad es decir a diferencia de esas esa cantidad de novelas sobre la guerra que intentan contarla Selin no se detiene en contar la guerra se detiene y va mucho más allá de hecho cuenta casi toda la realidad contemporánea colonialismo industrialismo la vida urbana para llegar a la conclusión de que cualquier frasiología de cualquier tipo es sospechoso y que de lo que se trata si es que hay que intentar algo es de reinventar todo el lenguaje literario es decir niega esa idea de Valerín de que la superficie sea lo o sea que el hombre sea solo sea hombre solo en la superficie lo humano para Selin es lo que contiene la superficie lo humano para Selin es la corrupción es la viscosidad es la sustancia inexplicable y lo que va a intentar él es formular un lenguaje coherente con esa sustancia es decir un lenguaje invertebrado un lenguaje completamente descolocado desquiciado muy asociado a la lengua del delirio un lenguaje que transmita desde su origen esa visceralidad del humano sin intentar recubrirla sin intentar formalizarla voy a leer lo que sigue porque es delicado y es el final de la charla y si no me veo muy capaz de explicarlo me iría por las ramas volvamos a las palabras de Valería el hombre solo es hombre en su superficie levanta la piel y secciona enseguida aparece la máquina y a continuación se pierde uno en una auténtica en una sustancia inexplicable el problema para Selin es que levantada esa piel era imposible volver a ver al hombre en su superficie eso mucho más que sus lecciones de tinieblas eso es lo que constituye la gran verdad de Selin su valor como escritor consiste en el modo tan consecuente en que asumió ese silencio del que habla Bardellín e impugnó ese silencio del que habla Benjamin en el pasaje editado e impugnó Selin la capacidad del lenguaje formalizado del lenguaje literario para romper ese silencio en la construcción lo que hizo es intentar construir un estilo visceral liberado de toda formalización sospechosa de toda articulación asimismo sospechosa de toda frasiología algo en lo que repito lo siguió teniéndole a él por modelo Becker como surgió ese estilo de modo parecido a como brota el viaje entero producto de una visión que traspasa la superficie que traspasa la visión de las cosas también en la escritura lo que Selin practica es en cierto modo una disección y lo que desvela son las vísceras ocultas del lenguaje la lengua misma en su estado original en su estado emergente antes de ser digamos estructurado lo que Selin se propone en el plano de la escritura en el plano del estilo es devolver el lenguaje no perdón devolver el lenguaje a su propia caverna a ese estadio en el que el esfuerzo mecánico de la conversación deja de tener sentido porque en su lugar aparece el grito el resoplido la emoción en estado puro Julio Cristeva ha expresado con precisión como Selin trata de despegar la lengua de sí misma de desdoblarla de desplazarla en su opinión lo que Selin practica a través de su estilo es un cito un descenso hacia adentro hacia un adentro escondido hacia una autenticidad enterrada autenticidad que no es otra que ese puñado de vísceras malolientes se trata en definitiva sigo citando a Julio Cristeva se trata de llevar el fondo a la superficie no de cubrir el fondo a una superficie sino de llevar el fondo a la superficie tarea en la que la vulgaridad la sexualidad la violencia no son más que grados hacia el descubrimiento último del significante resensibilizar la lengua haciendo que palpite más que razón este es al decir del propio Selin su propósito en tanto escritor cito a Selin soy la emoción con las palabras no doy tiempo de vestirse las frases las atrapo en vivo o más bien en su forma poética ya que el fondo del hombre a pesar de todo es poesía ¿cómo consigue esto? ¿cómo realiza Selin este programa? voy terminando abundan los análisis sobre el proceder estilístico de Selin quien por otro lado realizó numerosas declaraciones sobre su modo de proceder en unos y en otras suelen señalarse como rasgos característicos del estilo de Selin su agresividad su concepción rítmica sus alteraciones sintácticas la imitación de la lengua hablada él dirá la emoción no puede ser captada antes de la escrita más que a través del lenguaje hablado la supecitación de la lógica profunda de la frase a la sintáctica dando siempre precedencia a la intención emotiva la profusión de signos exclamativos indicadores de la importante función de la entonación como organizadora del sentido también la utilización de los puntos suspensivos eslabones de una corriente discursiva que desborda el contenido propio de la frase en definitiva el empleo del argot que es el lenguaje del obvio como lengua literaria este estilo personalísimo lo desarrolla Selin a partir de un conocimiento exactísimo de los clásicos sobre todo los clásicos franceses y se trata de algo que nunca se ponderará lo bastante hasta qué punto Selin rompe sí con la tradición de la gran prosa francesa hasta qué punto la aniquila literalmente pero desde adentro desde su corazón mismo la eficacia del golpe que Selin inflige a la prosa francesa un golpe del que puede decir que no se ha recuperado más de un siglo después es muy superior al que atestaron las vanguardias incluida el surrealismo y se debe a la energía que dota a su pluma precisamente la lectura de los clásicos desde Villon y Ravelet a Montaigne y Pascal y los grandes moralistas Voltaire Baudelaire Rimbaud L'Otremont todos muten a Selin incluido Plus que se convierten un poco casi como en la contrafigura de Selin yo diría que en la literatura del siglo XX francés existen dos grandes moles la de Plus y la de Selin que son dos extremos de la lengua que actúan como dos polos positivo y negativo que en realidad tensionan todo el campo literario Selin es un contra Plus y lo que hace él es desmontar todo el aparato sintáctico incluso psicológico y filosófico de Plus es realmente yo diría que el programa literario de Selin se podría resumir en una especie como casi de un programa antiprustriano antiprustriano de todos modos eso se traduce en una lengua repito muy desarticulada una lengua transida de la emotividad y de la entonación de la lengua hablada pero en absoluto es una lengua espontánea en este sentido hay un equívoco muy importante con la literatura de Selin que es la influencia que tuvo en la generación Beat en Barrox en Kerouac en Henry Miller que fueron los que acuñaron luego ese concepto de la prosa espontánea esta especie casi de escritura automática realizada casi al tiempo de la propia experiencia Selin es justo lo contrario es decir el logro de Selin por eso Selin tiene una estatura de clásico que no alcanzan estos escritores el logro de Selin es producto de un trabajo de laboratorio él lo decía en un pasaje famoso en el que le preguntaba en una entrevista usted parece escribir con felicidad ay perdón con facilidad y Selin respondía no no escribo con facilidad sino con mucho esfuerzo y me abruma escribir además es necesario hacerlo muy finalmente muy finamente muy delicadamente son 80.000 páginas para llegar a hacer 800 de manuscrito donde el trabajo está borrado no se ve es decir justo lo contrario de la prosa espontánea en realidad el habla de la lengua literaria de Selin es un habla conquistada con tanto esfuerzo como la escritura objetiva de Floral quizás sea el más florbertiano de los escritores solo que en una dirección completamente distinta en este sentido hay que tener presente que Viaje al Cien de la Noche constituye una excepción dentro de la obra de Selin es decir en lo que llevo hablado con esto voy a concluir hay que distinguir dos cosas lo que fue el estilo de Selin y lo que es la figura de conjunto de Selin su proyecto estilístico idiomático literario que desarrolló fundamentalmente a partir de su segunda novela Muerte a Crédito y Viaje al Cien de la Noche que en realidad solo de modo parcial testimonia estas figuras estilísticas a las que me he referido ¿por qué? porque Viaje al Cien de la Noche y aquí de nuevo la idea de la guerra y la experiencia de la guerra es cardinal lo que ilustra no es el programa literario de Selin el que nacerá de ese viaje sino lo que ilustra es la trayectoria moral la educación sentimental del personaje las verdades a las que llega es decir el trauma la razón del trauma que a partir de cierto momento a consecuencia precisamente de ese viaje que empieza con la guerra pero a partir de cierto momento le revela el interior del humano y le hace imposible cualquier intento de recuperar una superficie eso sería quizás lo más importante es decir distinguir que Viaje al Cien de la Noche en el fondo quizás ha alcanzado una justa popularidad no solo por su potencia sino también porque es la más inteligible de las novelas de Selin donde está narrada la experiencia que le conduce después a un proyecto literario que asombroso que lo ha instituido como uno de los grandes clásicos de la prosa francesa del siglo XX pero que para cualquiera de nosotros resulta mucho más costoso y difícil de leer mucho más estéril de leer de cierto modo yo decía en aquella en aquella conferencia a la que vengo aludiendo más de una vez decía que un poco que el proyecto estilístico de Selin sacrifica el proyecto narrativo es decir que el estilista se impone al narrador y sus novelas sus monólogos exaltados se convierten casi en larguísimos monólogos que digamos que uno uno disfruta mucho más cifrados en la dramaturgia en la obra más dramática de Beckett que en esas novelas larguísimas y en rigor en rigor aunque cuentan en España con un traductor excelente que es Carlos Monzano en rigor son introducibles porque están hechas desde repito desde el corazón de la lengua insisto pues que la gran consecuencia de la guerra en Selin no es en absoluto la idea moral de que la muerte está al final de todo y que está en todo esa especie de compañero de la muerte que fue Selin en realidad nos pone al descubierto un moralista clásico repito en la línea de Ecclesias 3 alguien que repite una salmodia que es conocida para la humanidad desde muy lejos lo que hace grande a Selin no es esa filosofía moral no es esa revelación en el fondo obvia para todos nosotros no es su pesimismo sino la capacidad de a partir de ello haber intentado edificar una nueva lengua literaria que constituye todavía hoy un reto y una impugnación importante a toda literatura del pasado siglo y del presente y ya está muchas gracias y hasta otra y ya está